Hoy te echo 250 me habías dicho, ¿no? Sí, 250 Tengo una consulta, si te pago en efectivo, ¿me lo dejás a 200? Ah, viste que les compro desde que abrieron y además el corpiño tenía un poco de olor a cigarrillo Bueno, dale, dale Sos una genia, gracias No, igual no digas nada, ¿eh? Esto es bien entre nosotras Chao, muchas gracias A vos Chao, gracias Chao Ok Hola Se nos pone un poco melancó Más de 1500 manifestantes de Sana acostados aquí en su totalidad No entiendo por qué no para todo de toque y listo Pero es bastante obvio, ¿no? Vos imaginate un Enrique a cargo de una empresa que vaya a un canal de televisión y empieza a decirle a todo el mundo No, lo que pasa es que la gente no quiere trabajar No, pero vos imaginate yo así Me parece bien No, no, sí Valeria, ¿podés ir a la cocina, por favor? ¿Pero pasó algo? Te pido que vayas a la cocina un minuto, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ayer desapareciste después del mediodía, Romina ¿Cómo? Mirá, Romina Yo te voy a pedir nada más que no me tomes por idiota ¿Puede ser? ¿Qué me mirás así? A ver, explícame ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Qué explicación me vas a dar? O explícame vos a mí qué tengo que hacer A ver, decime Tuve una urgencia y tuve que salir Tuve una urgencia y tuviste que salir y no me avisás A vos eso te parece absolutamente lógico Sí Perfecto, Romina Estamos como estamos por gente como vos que no le gusta laburar ¿Por gente como yo? Te lo veo en tu persona Lo veo en la cámara Lo veo en tu aura, querida No le pones espíritu ¿Espíritu? Sí, espíritu, Romina Sí, que no consigo reemplazo, porque si no ¿Qué dijiste? Me hacés decir cosas que no quiero Mirá, ¿sabés qué? Dije lo que dije Eso dije Yo te voy a pedir una sola cosa Esforzate ¿Está bien? Vos Tomá Te llamé ayer No me atendiste Es que me cortaron la línea Igual ya apagué Ya tengo Ok Gracias Está todo bien El papá de Nahue Suele dejarme en banda Este fin de su cumple de tres Me encantaría que vengas Obvio Me cayó re bien Vos a él también le caíste re bien Igual va a haber que hablar con Enrique Así no va Así no Así no va Hasta luego fumar un puchito Dale No se hacía No se hacía No se preguntaba No se hacía Así no Suficiente No se hacía No se hacía Gracias por ver el video. Y para finalizar, no sé si saben cómo vive un marsupial y cómo se reproduce, pero acuérdense que los marsupiales terminan, terminan su desarrollo fuera del seno materno. Si tendríamos el mismo sistema y los bebés de 10 o 15 centímetros, sería tan fácil tomarlos y tirarlos a la basura como pretenden algunos dentro de este recinto. Les pido que apoyemos la vida, las dos, no una como pretenden ustedes.